Seguimos en You, no te pierdas nada, tus orejas declarándose en huelga porque llevas meses usándolas para sujetarte cada día, gafas, mascarillas y auriculares, ya está bien, de Vodafone You en Europa FM. Y vamos a recibir a un colaborador que sí, se pone mascarilla, pero eso no le para la lírica. Estamos hablando de RC. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, feliz, feliz. Yo tengo muchas orejas, tío, ahora que hablas de orejas. Yo también, yo tengo un buen soporte. Sí, lo que pasa es que a ti te tapa el pelo. Yo no tengo ni pelo ni nada. Tú te vas a tener muchas orejas. Tengo muchas orejas, tío. ¿Tú tienes pelas? Tengo muchas orejas. Sí, te lo agradezco mucho. Tengo un par de mamparas, tío, la verdad. Tampoco tanto, ¿eh? No, no, no. De hecho, me pasa una cosa. No son pequeñas, pero no son muy grandes. No, vale. Es que el problema no es grande, no creo que sea el tamaño, creo que es la abertura. Y si adelgazo, de repente es como que se me ve más. Si estoy gordico, es como que disimula, tío, la verdad. Pero bueno, es que luego me veo de perfil aquí en You, por eso siempre estoy de lado. Porque de lado es como digo, eh, no soy tan feo de perfil, ¿eh? Ojalá en el DNI pudiese salir así. Pero solo en la cárcel. Pero ni de repente, ladrón, hombre, que estás buscando ahí el piropo, yo te lo tiro. Te estás muy bien, hombre. Estás muy bien diseñado. ¿Qué quejas? Te estás muy bien diseñado. ¿Qué pasa que te llamemos guapo? Exacto. El típico imbécil que te dice, me he puesto un poco gordo y está súper fuerte. Tengo un poco fofo. Tengo la oreja de su clima. Este abdominal se me está viendo menos, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Ya, ya sé lo que pasa aquí. Que él está buscando sus propios puntos débiles físicos porque el 27 de febrero tiene jornada, la jornada número 8 de la FMS y quiere saber por dónde le van a atacar, ¿verdad? Quiere saber por dónde te va a ir ahí Mr. Ego. Sí, sí, sí. Este es duro, ¿eh? Oye, ¿esto lo hacéis? Quiero decir, tú te estudias a Mr. Ego en plan los vídeos, tipo, vale, tiene la boca muy ancha, mueve mucho las manitas, ¿sabes? ¿Tienes tu lista de cosas para meterle bif luego? Yo creo que todos tenemos nuestros puntos para atacar, entonces siempre acaban siendo los mismos, ¿sabes? Si tú eres muy gordo o tal, pues se suele atacar o si tienes fama de borracho. Por ejemplo, Mr. tiene fama de borracho, tío. ¿Tiene fama de borracho? ¿Qué tiene eso de malo? Exacto. A ver si ahora no mezclemos las virtudes con los defectos, por favor. O sea, ¿qué tiene de malo que sea borracho? Exacto, si está levantando la ecología de malo. Te valoras el formalito en el mundo del rap. Ahora, de repente… ¿A dónde vamos? ¿Te imaginas que yo uso como punto fuerte? Yo no bebo. No duermes ocho horas. Claro, de que tienes fama. Ventas azúcar al café. No comes healthy. Yo soy real fooder. Y luego, lo que sí que pasará es que os enfrentáis muchas veces con los mismos. Joder, pero todo el rato, la verdad. Como llevarlo de intentar no repetir algunas cosas, tío, cuando te has enfrentado ya a mis veces. Sí, o sea, tú imagínate buscar el insulto a borracho cuando igual la has llamado 15 veces. O sea, esto es como comedia. O sea, ya llega un momento que dices, joder, el chiste ahora con borracho es difícil. Y el decimosexto es difícil. Resaca, melopea, ¿no? ¿Cuántos sinónimos tengo que buscar ahí para arriba? Pero mira… Diráis mucho del lore, ¿no? Del background. Exacto, sí, sí, sí. Cada uno tiene su lore, su historia y tal. Y hay que usarla. O sea, de hecho, Mr. Ego tiene un récord que me llamó como 16 o 17 formas diferentes mono. De verdad, en la batalla de… En una sola batalla. Sí, o sea, espectacular. O sea, eres el único que no puede sonar en estéreo. O sea, cosas súper… Esa esilar finito. Claro, claro. Haces judo porque llevas kimono, ¿sabes? O sea, jugándome con muchas cosas y yo dije, ole, bravo. Porque a mí no se me ocurre en 15 esto para borracho. Yo tengo otras virtudes, pero el ingenio tan… Como Leonardo antes con el miembro… Tiene nombres mil. Exacto. Al final era un rapero y nunca lo supimos valorar. Exacto. Oye, RC, entiendo que traes un récord, aparte del tema de la FMS. Aquí polifacético. Polifacético, la verdad. ¿Y de qué va? Cuéntanos. Pues te dicen… Porque a veces hay algún colaborador que no se acuerda. No, sí. Yo tengo dos posibilidades siempre. Como hago dos, pues es uno de dos. 50% alguna vez fallaré. Eso, que un estudio de estos estúpidos, que me encanta analizar, dice… Los estudios son muy serios. Vivimos de los… En you… Exacto. Gracias, gracias a esa gente que pierde su vida haciendo esos estudios. Yo pierdo mi vida haciendo reportajes sobre esos estudios. Qué peor. Vale, pues dice que las parejas cambian su lenguaje corporal antes de romper la relación. Ahí va, que ya se nota, se siente. Entonces yo dije, paso del estudio y me voy a preguntar a la gente sobre cómo lo han dejado con sus parejas, si lo dejaron ellos o, en su caso, su pareja. ¿Rupturitas? Hacer daño, hacer daño. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Y qué tal, amigas mías? Muy bien. Dímelo a mí, que estoy aquí haciendo el paduato, que parezco un… ¿Qué le ha pasado a tu paraguas? Vamos a hablar de rupturas. Imagino que tendréis ex. No. ¿No? No, todavía no me he enamorado yo. ¿Y tú? Yo sí tengo, tengo. ¿Y tienes ex? Sí. ¿Por qué lo has dicho dudando? En su momento a lo mejor lo veía así como una pareja, pero ahora mismo no lo consideraría. ¿Ahora lo ves como un amiguillo? Sí. ¿Tienes ex, imagino? De relación sería, la verdad que no. ¡Eh, eres un vividor! Bueno, se podría decir. ¿Pero entonces no ha habido ninguna ruptura en tu vida? No, nada doloroso. Pero Lucas, ¿cómo vives tan a gusto? Ahora estoy y ya he terminado exámenes, o sea que… Dios mío, este hombre es el hombre más feliz del mundo. Estamos hablando de las rupturas y las ex y los ex, ¿vale? ¿O por qué tu colega te ha dado una palmadita a la espalda en plan… Ha habido rupturas, ha habido rupturas. O sea, tenemos aquí al protagonista de Pasión de Gavilanes. Imagino que tendréis ex. ¿Tenéis ex? Sí. Eh, sí. ¡Ufú, tú lo has dicho muy convencido, Joaquín! ¿Cuántas tienes? Tres o cuatro, cuatro. Tú eres Julio Iglesias. Imagino que tendrás ex, ¿no? Sí. ¿Fuiste tú o la otra persona a la que lo dejó? Yo me vine aquí a España y le dije a tu vida que llevo a la mía. ¿De dónde eres? De República Dominicana. O sea, dejaste a tu ex en RD, que parece una canción de Anuel. ¡Deja a mi ex en RD! Fui yo. Se te veía cara de mala, ¿eh? Deja a la persona, no quiero decir ser mala persona. Tienes toda la razón, pero es que yo soy un capullo. A mí me dejan siempre por subnormal. Dicen, ¿vale?, que cuando estás a punto de cortar una relación, cambia la comunicación entre la pareja. ¿Tú notaste eso o no? Sí, bueno, también porque me fui fuera de mi casa, empecé a estudiar en la universidad y me vine aquí a Madrid. Poco a poco iba a menos. Fue él. Se fue a Barcelona a trabajar, volvió, justo vino la pandemia, dijimos, vale, la distancia nos ha ayudado. Volvió, todo seguía bien, se fue a los dos días y de repente me ignoró y a los dos días me llamó dejándome. Mándale un mensaje desde ahí. Sergi, vete a la mierda. ¡Eso es lo que tiene que decirte Dani! Sergi, un galán, un caballero, una persona que te quería. ¿Tú te crees que puedes mandarlo todo a la borda? ¿Lo has dejado tú? ¿Te dejaron a ti? Yo y luego mutuamente. De mutuo ya sabes lo que es, ¿no? Que te dejaron y te mandaron a peinar, pero fuerte. Bueno, más o menos. ¿No tienes pareja, imagino? Tengo algo ahí, sí. ¡Buff! ¿Y qué tal con tu pareja actual? Acabamos de quedar ahora. ¿Acabamos de...? ¿Eh? ¿Dónde está? Tú de verdad creo que eres el hombre más triunfador que conozco, ¿eh? Vale, ¿y tú? Yo estoy bien. Mira, mira, otra palmadita. ¿Qué te pensaba? Y explícame, ¿fuiste tú o cómo fue? Pues yo la conocí en una fiesta y tal. Nos liábamos normal, estábamos hablando, pero luego la pandemia se lió. Pero no estábamos de nada, pero ella se rayó, no sé, pero... Y acabó fatal, me bloqueó y tal, pero... Igual era por cómo te expresas, bro. Me da a mí, me da a mí, que es por cómo se expresa. Que lo mandaste a peinar, ¿no, Marta? Estás partiendo la pana. Bueno, ahora mismo no se puede hacer mucho. Ahora no partes nada, ¿no? Y que ahora tu ex, ahora mismo, estará pensando en ti. ¡Uh! Manda un guiño a todo RD. Estás esperando a Mandy, pero no va a volver. ¿Sabes? No voy a volver. ¿Vas a volver? Dios, que vuelve contigo. No, no, no. Mándale un mensaje. Que te jodan. Y tú deberías buscar, hombre, una pareja para dejarla. ¿Una una? Sí, te busco... ¿Estás soltero? Yo no estoy soltero. Casi, casi, casi. Pero es el mejor momento para romper. ¿Te imaginas, cariño? Sería lo más loco que he hecho hoy. Si tuvieses que romper algún día, ¿cómo lo harías? ¿Vale? Yo soy tu chica. No podemos ir juntos porque por esta razón no estoy cómodo. ¿Cómo que por esta razón? Estoy muy feliz contigo. Nuestro sexo es genial. ¿Qué falla? Suele ser que hay otra. Lucas, ¿cómo que hay otra? ¿La conozco? Sí, es tu hermana. Pero este tío es un desgraciado. Si tuvieses que dejarme ahora mismo, ¿qué me dirías? Que no hay mucha química. Dios mío. Bueno, chicos, chao. Y uno te pierdas nada. Qué maravilla, ¿eh? Para acabar de llegar San Valentín a cenar, hay mucho rencorcito en la calle. Tendrías que haber hecho este report en una carrera popular. Ahí con los runners. Exacto. Eso es que te iba a contar la historia. Perdona. Pero ya lo he superado gracias al running. 42 kilómetros después. ¿Alguna vez tenéis alguna dejada mítica? Ya sea que os lo han hecho a vosotros o que lo habéis hecho a vosotros. Tipo, ¿qué? O sois gente elegante. Yo con Pachón, mi pareja. Con Pachón, ¿no? Mi pareja cómica. Todo acabó mal, te bloqueó. Todo acabó mal, sí, sí. ¿Te bloqueó y tal? Sí, sí, sí. ¿Os habéis tenido que separar la custodia de los teatros? En plan, tú puedes hacer esto, yo puedo hacer esto. Claro, claro. Yo me quedé con los bares. Te digo una cosa. Con los teatros. Tipo, listo. Hay separaciones de trabajo que son peores que las personales. RC, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres dejar algún mensaje? Tú crees en el amor, ¿no? Tú estás en pareja. Yo creo en el amor totalmente. Yo soy una persona muy amorosa. Mira, sí, de hecho, mira mi logo, por favor. Claro. Ahora era más amoroso el panda. Era más amoroso el panda, es verdad. Tienes razón, pero le pedí que lo cambiasen. Igual no soy tan amorosa. No representaba a un tipo duro, como ese mono. Con una banana y un peine, ¿sabes? Tiene un peine, ¿no? No sabes que lo mando a distancia a una navajica. Yo mando a peinar a todo el mundo, tío, por eso. Pues a la, a peinarte a la calle RC. ¡Venga, que os peinéis! ¡Os quiero! ¡Uhú!